La verdad es que este día es un día bien importante, tanto para Odeco como para los jóvenes emprendedores. Justamente hoy estamos realizando lo que es un concurso de emprendimientos. En este concurso están participando alrededor de 25 jóvenes con sus empresas. Como usted podrá ver, aquí tenemos empresas diversas. Tenemos empresas dedicadas al rubro del café. Empresas que se dedican a la parte de lo que es diseño, publicidad. Empresas dedicadas a lo que es la fotografía profesional. Venta de tajadas, bisutería. Tenemos también venta de pan. Tenemos a jóvenes electricistas. Tenemos también a jóvenes que fueron formadas en Odeco a través de un proceso técnico ocasional en belleza y cometología. Y así tenemos la variedad de empresas. El objetivo de tenerlos hoy acá reunidos es porque nosotros queremos seguir impulsando a los emprendedores. Queremos seguirlos motivando. Y es así como es decidido llevar a cabo este concurso con el objetivo de premiar los primeros tres lugares. El primer lugar estamos, el que gana el primer lugar, estamos ofreciendo un premio de 10 mil lempiras. Para el segundo lugar, 7 mil lempiras. Y para el tercer lugar, 5 mil 500 lempiras. Entonces, lo estamos haciendo a través de un concurso donde los emprendedores, ellos presentan su empresa, su negocio y lo defienden. ¿Es más importante incentivar de esta manera a cada uno de los emprendedores? Definitivamente, es parte de nuestro trabajo pensar en ese tipo de incentivos porque de esa manera el emprendedor se esfuerza, pero también se da a conocer. Y de alguna manera este premio también le ayuda a fortalecer su empresa. Entonces, este es un proceso muy bonito, muy participativo, muy transparente, de tal manera que también hay un jurado calificador, integrado por tres jueces. Ellos son los que se encargan de poder juzgar, si queremos decirle así, de poder calificar, de poder evaluar este tipo de empresa. Obviamente, a través de la aplicación de algunos requisitos, de requerimientos que se toman en cuenta de la base del concurso para que de alguna manera muy imparcial, podemos decirle. Pues ahí vamos a definir cuál es la persona que califica para el primero, segundo y tercer lugar. Quisiéramos premiarlos a todos, pero la verdad es que se necesitan bastantes recursos para poderlo hacer, pero sí es una forma de poder impulsar cada uno de estos emprendimientos. Odeco siempre ha sido ese brazo derecho de la Municipalidad de San Pedro de Copán y en cada una de las acciones que ellos hacen y que nos toman en cuenta, nosotros ahí vamos a estar, manuelito, podemos ver. Ahí hay emprendedores sanpedranos, ahí están tres, cuatro emprendedores, verdad, que han sido apoyados por Odeco. Y entonces, pues nosotros igual, venimos por nuestra gente, venimos por todos los que emprenden y más que todo por la relación que existe entre la Municipalidad de San Pedro de Copán y Odeco. ¿Cuán importantes estos procesos para estos jóvenes? La verdad es que sí, mire, creo que la única vía para poder salir adelante siempre va a ser el emprendimiento. No podemos ser todos empleados, no podemos ser todos pobres y tampoco todos podemos ser ricos. Entonces, la única forma de buscar esa libertad financiera tiene que ser haciendo emprendimiento. Bien, desde estas bonitas instalaciones del Centro de Investigación José Ángel Saavedra de ICAFÉ, hemos estado reportándole a ustedes como Canal 6, el canal del pueblo, dándole a conocer de estos procesos, de este apoyo a cada uno de estos emprendedores del municipio de Corquín, Copán. También felicitar a Odeco por estar apoyando siempre a lo que es estos procesos y también el emprendedurismo en lo que es el municipio de Corquín, Copán. Nosotros como Canal 6, informándole, en cámara está nuestro compañero Isaac, la ha informado, Manuel de Jesús Bulnet.